Muy buenas a todos y bienvenidos, como siempre, en Ivens & Finance. Hoy tenemos otra cita, otra conversación. En este caso lo haremos con Alberto Villazán, director de inversión de Bebuia en Suiza. Buenos días, Alberto. Buenos días, Giuseppe. Un placer. Encantado de conversar contigo. Igualmente. Entonces, yo empezaría desde la pandemia. Lo que te quería preguntar es cómo valoráis los distintos estadios de la pandemia en los distintos países y en vuestro análisis si apostáis por una resolución de la pandemia gracias a la vacuna o seguís con dudas. Sí, Giuseppe. La pandemia ha sido uno de los hechos más relevantes de los últimos dos años, lógicamente, quizás sea más relevante, que ha condicionado todo, la economía, los mercados, todo. La realidad es que ¿qué ha cambiado la pandemia? Nosotros pensamos que la pandemia realmente no ha cambiado el fondo de dónde estábamos antes, porque lo que se ha producido es una aceleración de la dinámica o la dirección en la que ya estábamos. Por ejemplo, la tecnología. Pues la tecnología ya estaba ahí y vamos en la dirección que vamos ahora, pero como que de alguna forma se ha acelerado el proceso. Por ejemplo, la deuda. Ya existía antes mucha deuda, tanto de los gobiernos como de los agentes económicos, y la pandemia lo que ha provocado es que esa deuda aún sea mayor. O, por ejemplo, los países más débiles o los países más fuertes. Ya se intuía o se veía que geografías eran las más débiles y las más fuertes. La pandemia lo que ha hecho ha sido ponerlo sobre el mapa y de alguna forma acentuar esas debilidades. Entonces, la pandemia realmente no ha provocado ningún cambio sustancial. Si vemos cómo estábamos antes y cómo estábamos más tarde después de la pandemia, ¿no? Lo que ha provocado es acentuar la situación, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros vemos es que, bueno, la vacuna es una solución, lógicamente. Poco a poco la pandemia nos se ha dejado atrás. Nos hemos despidido de ella, afortunadamente. Y volvemos a una situación que es similar a la que estábamos antes, pero con todos los factores más acentuados. Mayor deuda, mayor desequilibrios globales, países débiles más débiles, países fuertes más fuertes, ¿no? Esa es nuestra valoración de la situación actual, ¿no?